Aviso importante. Este miércoles estoy pensando en subir un nuevo video para el canal. Si alguno de ustedes quiere aparecer en él, por favor los invito a que vayan a mi chat de Discord, SalaGamerIron. Ahí es donde podrán comunicarse conmigo para que puedan aparecer en el video. Así que ya saben, el link del chat está en la descripción. Y sí, sigo vivo. Gracias por escuchar y los veo ahí.